Durante 30 años consecutivos, la Cruz Roja había participado en el operativo vacacional Semana Santa. Sin embargo, este año fue excluida por el ayuntamiento actual sin explicación alguna. Daniel Cortés, presidente de la Cruz Roja en Cozumel, dijo que desconocen el motivo por el cual no fueron tomados en cuenta, pues esta institución no busca lucrar ni mucho menos simpatiza con algún partido político, lo cual lamenta esta acción. No obstante, a pesar de esta situación, la Cruz Roja se encuentra trabajando en apoyo con el C4, con el número de emergencia 911 y con el número directo 065, con el compromiso de ayudar a la ciudadanía. Luego, estas tareas. Y me dijo que tampoco sabía por qué la omisión de Cruz Roja. Y hasta el momento, pues todavía no entendemos, no sabemos por qué no se incluyó. Fecha a eso, estamos operando nosotros con C4, la llamada de emergencias, y con el 065, que es nuestro número privado, e incluso ya atendimos una llamada en apoyo del pequeño del muchacho este que se ahogó en Rocas. Pero estamos solo en apoyo de lo que sería el 900. Sí, francamente, lo desconocemos. ¿Cuál es el motivo? Pues la verdad es que es muy penoso el hecho, ¿no? Porque, bueno, siempre se considera ahí a la Cruz Roja y en términos como los que tenemos los horarios más amplios y tenemos las unidades trabajando las 24 horas. Pero no sabemos cuál sea realmente la situación de esta decisión y si llevó alguna cuestión de parte económica. No entendemos. Pero te digo, pues nuestras labores seguían ayudando y seguimos haciéndolo, pero a través del 911, nada más, con las llamadas a los que. Evidentemente, no nos tiene ni un partido, ni siquiera afiliación tendenciosa, nada. Nos debemos a la comunidad y tampoco obedecemos a un fin económico, que significa una institución privada. Su fin económico es buscar los recursos a través de gente o pacientes. Nosotros no, nosotros no tendemos gente en nuestra locación, nos asignamos a los hospitales públicos, entonces tampoco nos debemos a una motivación de índole económico, ni partidista, ni económica, ni de persona. Y ahí es donde está nuestra neutralidad, nuestro principio más importante, ¿no? De imparcialidad y neutralidad. Claro, independientemente, como bien lo dices, ¿no? Del partido, del color, de la persona, siempre estamos y estaremos incluso ni religión, ni credo, ni nada. Siempre hemos estado y en todos lados asistimos, ¿no? Y, insisto, fuera de que estemos ahí vinculados al operativo, nosotros seguimos en la emergencia, directamente atendiéndonos con el 911 y el 075-9. Para Canal 10, Benjamín Carrillo.